Juan Rivera vs Samira Pues bueno, primeramente recordemos que Samira entró hoy a la Casa de los Famosos, pero Juan Rivera quería hablar con ella Y le hizo una pregunta sobre, obviamente, el comentario hacia los mexicanos o algo así El caso es que Samira luego, luego le dijo, siempre teniendo el prejuicio hacia mi persona Refiriéndose a la pregunta sobre los cinco días que había estado antes en la Casa de los Famosos Y hizo Juan así como ofendido, o sea, ¿yo? ¿Hacia ti? ¿What? Y pues independientemente de eso, pues ya hasta Juan le dijo a Diego Soldano que si fuera a nominarlo, los nominaría a ellos O sea, literalmente, aunque lo niegue Juan Rivera y que Samira sí le dijo O sea, yo he sentido la vibra que tú sientes hacia mí Y independientemente, pues yo he sentido que tú vas contra mí Y dijo Juan Rivera, defendiéndose obviamente, que no sentí esa vibra Que ella podría haber sentido lo que ella piensa, pero que al final de cuentas no es así Después de esto ya empezaron a levantar un poquito la voz para dejar en claro quién es quién Y prácticamente Samira le dijo, es que yo te noté cuando llegué Tú estabas en tu trip, tú estabas en tu mood Y al final de cuentas queda a quién Juan Rivera mencionando que hasta por el respeto que le tiene Se quitó la gorra para prácticamente, pues sentir Que él estaba respetando su entrada o algo así parecido También mencionó que respeta mucho a su esposa Y que por eso obviamente no le va a hacer tanto caso a Samira O algo así parecido Al final de cuentas todo terminó en que no es un prejuicio Pero obviamente Samira marcando su territorio Y aunque también Juan está marcando el territorio Samira no se está dejando para nada de los habitantes que ya estaban desde tiempo atrás Porque obviamente Samira llegó a explotar la casa de los famosos Pues bueno, digan ustedes qué opinan Recuerden suscribirse, compartir, darle like Para más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Nos vemos, chau chau